Hola, buen día. Quiero mostrarte estas plantitas que compré. Esta es la uña de señorita. Y me costó 50 pesos. Mira cuántos hijitos trae. Y compré esta. Es la Echeveria Elegance. Esta me costó 40 pesos. Y este, dedito de niños. Este me costó 35 pesos. Y estos, no sé cómo se llaman. Parece un agave. Me lo regalaron. Este. Y estos también. Estas son mis nuevas compras. Y alguien que sepa cuando le quito a sus hijitos, porque no sé si se los quito o se los dejo que crezcan más. Porque sí, están muy chiquitos. Y no sé sus cuidados. Si tú sabes, también lo puedes decir. Pues eso es todo. Un saludo para todos. Y gracias. 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 ¡Gracias!